Chicos, bienvenidos a un nuevo video para este canal, no olviden suscribirse para que cada día esta familia de calaveras te esca más y más Sé que con el apoyo de todos ustedes lograremos llegar a un millón de seguidores Así que reportensen en los comentarios los que hagan parte del Team Calavera Así que comencemos, les cuento algo Rudolf era un gran reno, que tenía la nariz roja como un tomate